¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender las letras del alfabeto porque los animales tienen letras diferentes. Si tienen una de estas hojitas con estos puntitos o si tienen otras hojas, bueno, comencemos. Este es asno. Por la letra A, asno, búho, coco, c, cocodrilo, delfín, elefante, foca, gato, hipopótamo, h, y iguano. Y. Ahora vamos con el siguiente. Pongamos esta hoja en otro lado. Jirafa. Jota. Esta no me lucí. Koala. Koala, león. León, la L. Mono. M. Nutria. N. Miu. Niu. Eñe. Oso. O. Perro. Pe. Esa es la Q. El animal se llama quetzal. Quetzal. Pongamos esta hoja en otro lado. Y acá. Re. Un reno. Serpiente. Serpiente. S. Tortuga. T. Urraca. U. Venado. 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 Es la V. V. W. W. Wi-Fi. Silófono. X. Y. Zorro. Z. Z. Espero que les hayan gustado este video y suscríbete a este canal y suscríbete a la campana. Si quieres ver más videos de esto, bye, bye.